No se han encontrado registros escritos que expliquen quién construyó los templos megalíticos en Malta. Sin embargo, la gente local en Malta afirma que las estructuras masivas fueron construidas por una raza de seres gigantes que llegaron a la Tierra desde las estrellas. Hay una historia de que un meteorito cayó del cielo y se convirtió en una diosa. Un gigante llamado Sansa y los lugareños, por supuesto, estaban aterrorizados por este gigante. Pero en un lugar llamado Gantia, ella comenzó a construir un templo y movió piedras mucho más grandes de lo que cualquier humano podría mover y ensambló la estructura.